Estudiantes de cuarto y quinto año de colegio, así como estudiantes universitarios de cualquier carrera de ingeniería, podrán participar del primer campamento aeroespacial organizado por la Escuela de Ingeniería Mecánica. Esta es una actividad que hemos enmarcado dentro de una serie de proyectos que estamos realizando en la Escuela de Ingeniería Mecánica, justamente enfocados en la parte de promoción y desarrollo de algunas habilidades de nuestros estudiantes en la ingeniería aeroespacial. En el campamento, los jóvenes podrán enriquecerse del conocimiento de expertos de primera categoría en astronomía y cohetes espaciales. En el campamento se van a concentrar dos grupos de actividades principales, que son charlas y después charlas, y vamos a tener también actividad astronómica también, y por otro lado vamos a tener una parte que es tal vez lo que más les llama la atención, que es el desarrollo de una etapa donde los estudiantes van a armar unos cohetes y después vamos a tener el lanzamiento de los cohetes. En la organización del evento hay estudiantes avanzados de ingeniería. Esteban Jiménez es uno de ellos. Él está en su tercer año de ingeniería mecánica y es parte del staff que estará del 20 al 22 de julio en el campamento, asistiendo en las actividades y recibiendo las charlas. Creemos que es importante todo este campamento ya que permite abrir opciones en la investigación y en el aprendizaje de la cohetería en Costa Rica. Le abre oportunidades a todos los jóvenes, tanto de colegio, últimos años de colegio, como de universidades del país, para que se desarrolle este tema en el país. El costo del campamento es de 50 mil colones. Esto incluye el transporte hasta la sede de Guanacaste, de la UCR, los materiales, la alimentación y el hospedaje. Queremos invitarlos a que participen, se integren. Creemos que esto es una oportunidad para fomentar el desarrollo, la investigación en el país. Creemos que también puede ayudarles a ustedes en el desarrollo de sus capacidades. Los estudiantes que deseen inscribirse tienen oportunidad hasta el 5 de junio. Para inscribirse deberán realizar un video explicando por qué desean participar en el campamento. Y después de esto, si clasifican, deberán realizar un ensayo. Gracias. 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 Gracias.